Ahora si tengo un problema No encuentro la solución Cuando fui a pedir mi novia Se formó una discusión Si el padre me ha preguntado Que cuál es mi profesión Yo canto con una orquesta La del señor Periñón Y qué problema Ya se ha formado Pues cosas malas de mí Ya le han contado Me han dicho que salgo Que bailo Que bebo Que soy mujeriego Y que llego muy tarde Y si la gente me sigue ayudando La cosa se pone que arde Que yo no trabajo Que yo soy un vago Y que toda la vida La paso cantando Y en esa parte Tienen la razón Pero mi chavo Me lo estoy ganando Suegro deme una oportunidad Para que usted ve que le convengo Pues si no encuentro trabajo Con mi salsa yo la mantengo Pues si no encuentro trabajo Con mi salsa yo la mantengo No soy abogado Tampoco ingeniero Pero soy un buen sonero Y me defiendo Si no hay trabajo Con mi salsa yo la mantengo Suegro ya la crió Ya la educó El resto con mi salsa Me entrego yo Si no hay trabajo Con mi salsa yo la mantengo Yo traigo salsa Que te da pa' repartir Ya periño Pa' que le pongas un sueño Si no hay trabajo Con mi salsa yo la mantengo Le daré unos tientecitos Bailadores con colitos Y que le dirán abuelo Si no hay trabajo Periño Con mi salsa yo la mantengo Si yo tuviera un millón mi nena Te juro que tu padre a mi me quisiera Yo lo sé Juntos otra vez Beriño Hey Yeah baby Música Tengo una oportunidad que yo resuelvo Con mi salsa yo la mantengo Hablaré con periño para que me suba el sueldo Con mi salsa yo la mantengo Sé que a su nena le gusta, le gusta este swing que yo tengo Con mi salsa yo la mantengo Yo tengo mi son, yo tengo mi son, mi salsa y mi convivento Con mi salsa yo la mantengo Venga, la felicidad no siempre es el dinero Con mi salsa yo la mantengo Por eso tengo un tubo que no me suelo parar Música Y ya sabes que No soy abogado, ingeniero, ni doctor Pero me traje a periño y tengo Tengo una salsa que no se quiere parar Y me traje a periño con su tremendo bando Que me vino a acompañar Tengo una salsa que no se quiere parar Salsa en la mañana, salsa al mediodía Salsa por la noche Y yo aguanto en la madrugada Tengo una salsa que no se quiere parar Y si no me cree, suegro Lo invito a que venga una fiesta pa' trabajar Tengo una salsa que no se quiere parar Y recuerdo una cosa, suegro Si no hay trabajo Con mi salsa yo la mantengo Gracias Periñón por esta reunión Gracias a ti Víctor Mmm, yeah baby Música Música